Esta noche es mi lute Porque quiero seguirme tan bien como nunca Tal vez nunca se despida Aunque siempre haya noche para casar En una sola, vamos a seguirme esta noche Voy a quedarte a conquistar el mundo esta noche Solo tu y yo, apérate Ya es mi luna Vamos para seguirse bien Seguir ya en todas En una sola, vamos a seguirme 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 Gracias.